Estamos ahí con algún problema, parece que no me escucha bien, Estiepan, pero ya vamos a recuperar ese audio. Hoy día en la formalización del alcalde de San Ramón tuvimos acceso exclusivo a la carpeta de investigación en su contra. Esta precisamente estamos esperando, es lo que nos arroja a esta hora el Poder Judicial, la página del Poder Judicial. Una investigación de mucho tiempo, Estiepan. Estiepan, ¿me escucha ahora? Ahora te escucho perfecto, Julio. Un abrazo, Estiepan. ¿Por qué no nos presenta el reportaje? Primero que todo, feliz cumpleaños atrasados, Julio. Muchas gracias, muchas gracias. Montse, muy buenos días, amigos de Contigo en la Mañana. Les queremos contar que en exclusiva nuestro equipo de reportajes de investigación de Contigo en la Mañana tuvo acceso completo a la carpeta investigativa por tres delitos económicos que se le acusan y se le investiga al alcalde de San Ramón junto a dos personas más, cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. ¿De qué se trata todo esto? La carpeta investigativa incluye escuchas telefónicas, seguimientos y la apertura del secreto bancario de las cuentas personales de Miguel Ángel Aguilera, el polémico alcalde de San Ramón. Millonarios depósitos y transferencias a las cuentas personales de Miguel Ángel Aguilera por parte de quiénes, por qué, cuánto dinero y qué descubrió esta carpeta investigativa, todos los detalles se los contamos en el siguiente reportaje de Contigo en la Mañana. Fiscalía pide formalizar al alcalde de San Ramón por cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Soy inocente y quedará demostrado en la justicia. Él no está formalizado ni por lindo ni por feo, sino que por la responsabilidad que le cabe como alcalde de la comuna de San Ramón. Del enriquecimiento que estaba teniendo Miguel Aguilera, ingresaron dineros en forma de exceso, sin justificar a la cuenta personal de Miguel Aguilera. Un nuevo capítulo se escribe en la trama de acusaciones y denuncias en contra del alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera. Tras una investigación de la Brigada Anticorrupción de la PDI, el Ministerio Público lo formalizará por tres delitos distintos. ¿Qué descubrieron? Hay días que ingresan tres depósitos de 5 millones de pesos, al día siguiente 28 millones de pesos, al día siguiente 25 millones de pesos. No están justificados hasta el día de hoy. Las transferencias de cuentas personal de Zapata a la cuenta personal de Aguilera, que provendrían precisamente de las licitaciones a la empresa de Zapata. En exclusiva tuvimos acceso a la carpeta investigativa de la Fiscalía, que detalla una serie de supuestos sobornos y transferencias por cientos de millones de pesos en efectivo a las cuentas personales de Miguel Ángel Aguilera. Seguimientos, declaraciones y escuchas telefónicas en donde se comprobarían graves delitos, pero, según su defensa, todo se trataría de una investigación sesgada. Mi representado no participa en ninguna de las adjudicaciones de la empresa del señor Zapata. ¿Como alcalde no estaba en conocimiento esas adjudicaciones? Pero es que a él le llegan los decretos, él no tiene ninguna participación en las licitaciones. Para eso hay un comité de adjudicación. En ese momento no tenía como decir como, ah, mire, la licitación, listo, se la adjudicó a la empresa de mi amigo. No, pero si él no tiene conocimiento. ¿Por qué entonces todas las pruebas recabadas en cuatro años de investigación apuntarían a un eventual enriquecimiento ilícito, que hoy lo tienen como imputado por los presuntos delitos de cohecho y lavado de dinero? Todos los detalles los vemos en el siguiente reportaje de Contigo en la Mañana. Invento, eso es falso, San Ramón, no es como México, no es narco comuna, no soy el padrino nacional, no soy el sur de Santiago. Todo eso es falso. En cada entrevista pública, Miguel Ángel Aguilera ha negado tajantemente toda acusación en su contra, siempre atribuyéndole la responsabilidad a terceros o asegurando que son inventos, pero la información contenida en la investigación a la que tuvimos acceso diría lo contrario. ¿De qué se trata? Vamos por parte. Contrataciones irregulares Antes de la actual investigación que lo mantiene como imputado por tres delitos distintos, fue el Consejo de Defensa del Estado el que se querelló en contra del alcalde de San Ramón y seis personas más por los delitos de fraude al fisco, designación de cargos públicos, afectos a inhabilidad legal y negociación incompatible. O sea, estos gallos llegaron desmantelando todo para meter a su gente, y para ellos ni siquiera eran capaces de consultar las calificaciones, por poner un ejemplo, que es como la pauta evaluativa. Había doble sueldo, ¿verdad? Por una prestación. Según la querella, tras breve investigación del Consejo y la Contraloría General de la República, se estableció que desde que Aguilera asume por primera vez en 2012, y siempre bajo sus decisiones, se han verificado una serie de contrataciones al interior de la Municipalidad de San Ramón, de personas que no prestaron sus servicios, pero que sin embargo recibieron una retribución económica al efecto, algunos de ellos teniendo antecedentes penales. Ellas corresponden en general a personas vinculadas al comando de Aguilera en sus respectivas elecciones, y algunos de ellos colaboradores directos del mismo alcalde en recolección de ingresos para financiarlas. Este procedimiento fue ideado por el propio Aguilera, Adema y Moreno. Había muchos casos en los cuales nosotros teníamos conocimiento de que entregaban incluso una parte del sueldo a algunos funcionarios del municipio, ¿verdad? Ejemplo, te contrato, tú no haces nada, solamente te vemos el tema del marcaje, ¿ya? Y tú me entregas un porcentaje de tu sueldo y tú te quedas con el otro. Eso se ocupó mucho ahí. ¿Para quién era ese supuesto pago de comisiones de porcentaje de sueldo? La investigación que inició Contraloría, luego el Consejo de Defensa del Estado, y que hoy lleva el Ministerio Público junto a la PDI, estableció que del total de 186 personas contratadas para un proyecto de mejora de áreas verdes, un alto porcentaje que habría trabajado para las campañas electorales de Miguel Ángel Aguilera, recibieron un sueldo sin nunca haber ido a trabajar a dicho proyecto. Incluso, personas que estando contratadas para empresas externas que prestaban servicio para la municipalidad, además, estaban contratadas por el municipio, recibiendo así un doble sueldo sin trabajar en él. Pero eso no es todo. En las declaraciones tomadas por la PDI y que hoy constan en la carpeta investigativa, fueron los mismos ex trabajadores quienes reconocieron que estas contrataciones fantasmas habrían sido ideadas por los jefes de dichos proyectos. Hombres de confianza del alcalde, asegurando que, ideando esta forma de obtener dinero, el cual, una vez recibido, habría entregado íntegramente a, y este, conforme a otros antecedentes de la investigación, a Aguilera. Algunos testimonios indicarían que esas platas, también había como una suerte de diezmo, por decirlo de alguna manera, ya, en que las personas tenían que entregarlo a su jefe, ya, y por lo tanto, ahí también habría otra irregularidad. El actual abogado defensor del alcalde asegura que las declaraciones son falsas y que nunca hubo dobles pagos ni contrataciones fantasmas. Aguilera y la municipalidad no están envueltos en pagos o contrataciones dobles. Y lo que se hacía, por lo general, es como la municipalidad tiene planes de empleo, ¿cierto?, para personas que se están reinsertando, para personas que no tienen trabajo, la propia municipalidad lo que gestiona es que ellos generen sus empresas, pequeñas empresas o como personas naturales, ¿cierto?, saquen boletas con el objeto de poder prestar el servicio. Y eso quedó establecido durante el transcurso de la investigación. Son cientos las declaraciones y no hay ningún antecedente que confirme las supuestas denuncias por estas irregularidades que se denunciaron ya el año 2007. ¿Pero esos boletas de honorario estaban por ley de transparencia, que se hizo esos pagos, pero una persona no trabajó? No, eso no es así. Por lo tanto, la información que han entregado parcializada a algunas personas que tienen interés en esta causa y perjudicar al alcalde es una información que ha sido descartada tanto por la Contraloría, ¿cierto?, como por las policías. Información distinta a lo plasmado en la carpeta investigativa. Pronto sabremos más sobre el supuesto pago de comisiones y los millonarios ingresos de depósitos en efectivo a las cuentas personales de Miguel Ángel Aguilera. ¿Vínculo con los narcos? El informe del año 2019 de la Contraloría detecta que en San Ramón 50 personas con antecedentes fueron contratadas para prestar servicio, muchas de ellas nunca lo hicieron. Y entre esas narcotraficantes de la comuna de San Ramón. Es uno de los hechos de conocimiento público que más se le ha cuestionado al alcalde Aguilera, la contratación de personas con antecedentes penales incluso, ocupando altos cargos de poder y confianza. Su círculo más cercano está involucrado a delitos graves, entre ellos el jefe de seguridad, que termina a los pocos años siendo detenido cuando estaba comprando y abasteciendo balas a uno de los narcotraficantes más peligrosos de la comuna de San Ramón y de la zona sur. Se trata de Roberto Martínez, ex jefe de seguridad y ex jefe de campaña de Aguilera, quien en el año 2017, en medio de la investigación, fue sorprendido en una escucha telefónica coordinando la compra de balas para el traficante de drogas Jorge Chino Pinto. Oye, ¿qué pasa? ¿Puedo comprar dos píldoras allá? Sí, pues, se puede. ¿Cuántas puedes comprar? 50 más no más. ¿Una? Puedo comprar 50 no más. Ya. Son 100 por año. Ya. Voy a ir para la cuestión. Sí. Y voy a decirle al loco que quiero inscribirme para casa. Ya. Ya, para hacer todos los papeles ahora para casa, porque como ya pasaron un par de meses, quiero comprar armas para casa. En ese contexto, y él siendo un sujeto investigado porque pertenecía a la banda de Jorge Pinto Carvajal, recibió órdenes de Jorge Pinto Carvajal de comprar municiones alrededor de 100 y dos días después de haber recibido la instrucción va a la comuna de Wynn y compra municiones para Jorge Pinto. Roberto Martínez fue detenido con cerca de 100 municiones y manejando un vehículo robado. Luego fue condenado, quedó tras las rejas y desde allí, nada se ha sabido sobre él, pero en los próximos minutos le contaremos en exclusiva sobre las confesiones y declaraciones del ex hombre de confianza de Aguilera y que hoy son claves en la carpeta investigativa contra el Edil y los demás imputados. Como le contábamos, Roberto Martínez, el ex jefe de seguridad de San Ramón, compraba municiones para el narcotraficante de la zona sur, Jorge Chinopinto, el mismo que según la investigación fue contratado por la municipalidad en marzo de 2017 hasta agosto del mismo año, recibiendo el pago de más de 3.300.000 pesos, sumándose así al listado de otros trabajadores con antecedentes penales. Y como consta en la carpeta, nunca realizaron los trabajos por los cuales fueron contratados y recibieron los pagos. Además, a Jorge Chinopinto se les indica como uno de los financiistas de las dos principales campañas electorales de Miguel Ángel Aguilera. Ahora hay un caso que es súper emblemático, ya que es el caso de André Bolguín, porque es de este tipo el que salió en los tentáculos narco, el tipo que trabajaba con la toallera GPS, ya. O sea, ese tipo tenía problemas con la ley por un tema de receptación de vehículos robados, ya. Y, bueno, en realidad a todos nosotros nos preguntábamos cómo era posible que una persona como esa pudiese trabajar dentro del municipio, ya. Y era mano derecha de Aguilera, pues entonces, bueno, son las malas prácticas las cuales lamentablemente nos llevaron a estar como estamos ahora. Hasta el ex jefe de gabinete del municipio mantenía antecedentes y condenas penales. Incluso trabajó con una tobillera en el municipio. Hay que parar el tema del narcotráfico. Sin embargo, lo que nos dice el concejal es que respecto al tema del narcotráfico, eso está cerrado por el propio fiscal Leonardo Zamora. Entonces, no se puede seguir pensando que se le puede decir a la comuna de San Ramón, a este alcalde y el padrón de la zona sur de Santiago, porque eso es falso. No se le puede decir que es narcotraficante, que es lo que dijeron, porque es falso. Noticia de último minuto. Se acaba de suspender una vez más la audiencia de formalización del alcalde de San Ramón, José Miguel Ángel Aguilera. Recordemos, estábamos viendo un reportaje en profundidad y lo vamos a seguir viendo respecto a... Propongo suspender también el reportaje, porque si ya... No, yo creo que vale la pena tener el antecedente de todo esto. Si ya suspendamos todo, si se suspende, ya se suspende acá, vamos a otro... Oye, yo creo que es tercera suspensión, ¿ah? Y en este caso, ¿cuál sería la razón por la cual Miguel Ángel Aguilera y su abogado pidió la suspensión? Certificado médico. Certificado médico del alcalde de San Ramón y por lo tanto se suspende esta audiencia de formalización. Oye, está más suspendido que yo cuando chico en el colegio. Oye, suspendido el hombre, bueno, pero nosotros no vamos a suspender el reportaje, no. Se tiene toda la razón. Nos vamos entonces con esta investigación completísima del equipo de Contigo en la mañana y Esteban Tarkuskovich, que tuvo acceso a los podernos de investigación. Contrataciones fantasmas. Aguilera y la municipalidad no están envueltos en pagos o contrataciones dobles. Y lo que se hacía, por lo general, es como la municipalidad tiene planes de empleo, ¿cierto? Para personas que se están reinsertando, para personas que no tienen trabajo. La propia municipalidad lo que gestiona es que ellos generen sus empresas, pequeñas empresas o como personas naturales, ¿cierto? Saquen boletas con el objeto de poder prestar el servicio. Y eso quedó establecido durante el transcurso de la investigación. Son cientos las declaraciones. Y no hay ningún antecedente que confirme las supuestas denuncias por estas irregularidades que se denunciaron ya el año 2007. Pero esos boletas de honorario están por ley de transparencia, que se hizo esos pagos, pero una persona no trabajó. No, eso no es así. Por lo tanto, la información que han entregado parcelizada a algunas personas que tienen interés en esta causa y perjudicar al alcalde es una información que ha sido descartada, tanto por la Contraloría, ¿cierto?, como por las policías. Información distinta a lo plasmado en la carpeta investigativa. Pronto sabremos más sobre el supuesto pago de comisiones y los millonarios ingresos de depósitos en efectivo a las cuentas personales de Miguel Ángel Aguilera. ¿Vínculo con los narcos? El informe del año 2019 de la Contraloría detecta que en San Ramón 50 personas con antecedentes fueron contratadas para prestar servicio, muchas de ellas nunca lo hicieron. Y entre esas narcotraficantes de la comuna de San Ramón. Es uno de los hechos de conocimiento público que más se le ha cuestionado al alcalde Aguilera. La contratación de personas con antecedentes penales incluso, ocupando altos cargos de poder y confianza. Su círculo más cercano está involucrado a delitos graves, entre ellos el jefe de seguridad, que termina a los pocos años siendo detenido cuando estaba comprando y abasteciendo balas a uno de los narcotraficantes más peligrosos de la comuna de San Ramón y de la zona sur. Se trata de Roberto Martínez, ex jefe de seguridad y ex jefe de campaña de Aguilera, quien en el año 2017, en medio de la investigación, fue sorprendido en una escucha telefónica coordinando la compra de balas para el traficante de drogas, Jorge Chinopinto. Oye, ¿qué pasa? ¿Puedo comprar dos píldoras allá? Sí, bueno, se puede. ¿Cuántas puedes comprar? 50 más nomás. ¿Una? Puedo comprar 50 nomás. Ya. Son 100 por año. Ya. Voy a ir para la cuestión. Sí. Y voy a decirle al loco que quiero inscribirme para casa. Ya. Ya, para hacer todos los papeles ahora para casa, porque como ya pasaron un par de meses, y quiero comprar armas para casa. En ese contexto, y él siendo un sujeto investigado porque pertenecía a la banda de Jorge Pinto Carvajal, recibió órdenes de Jorge Pinto Carvajal de comprar municiones, alrededor de 100, y dos días después de haber recibido la instrucción, va a la comuna de Wynn y compra municiones para Jorge Pinto. Roberto Martínez fue detenido con cerca de 100 municiones y manejando un vehículo robado. Luego fue condenado, quedó tras las rejas, y desde allí, nada se ha sabido sobre él, pero... En los próximos minutos, le contaremos en exclusiva sobre las confesiones y declaraciones del ex hombre de confianza de Aguilera, y que hoy son claves en la carpeta investigativa contra el Edil y los demás imputados. Como le contábamos, Roberto Martínez, el ex jefe de seguridad de San Ramón, compraba municiones para el narcotraficante de la zona sur, Jorge Chinopinto, el mismo que, según la investigación, fue contratado por la municipalidad en marzo de 2017 hasta agosto del mismo año, recibiendo el pago de más de 3.300.000 pesos, sumándose así al listado de otros trabajadores con antecedentes penales. Y como consta en la carpeta, nunca realizaron los trabajos por los cuales fueron contratados y recibieron los pagos. Además, a Jorge Chinopinto se les indica como uno de los financiistas de las dos principales campañas electorales de Miguel Ángel Aguilera. Ahora hay un caso que es súper emblemático, ya que es el caso de André Bolguín, porque es este tipo el que salió en los tentáculos narco, el tipo que trabajaba con la tobillera GPS. O sea, ese tipo tenía problemas con la ley por un tema de receptación de vehículos robados. Y bueno, en realidad a todos nosotros nos preguntábamos cómo era posible que una persona como esa pudiese trabajar dentro del municipio. Ya, y era mano derecha de Aguilera. Entonces, bueno, son las malas prácticas las cuales lamentablemente nos llevaron a estar como estamos ahora. Hasta el ex jefe de gabinete del municipio mantenía antecedentes y condenas penales. Incluso trabajó con una tobillera en el municipio. Hay que parar el tema del narcotráfico. Sin embargo, lo que nos dice el concejal es que respecto al tema del narcotráfico, eso está cerrado por el propio fiscal Leonardo Zamora. Entonces, no se puede seguir pensando que se le puede decir a la comuna de San Ramón, a este alcalde, que es el padrino de la zona sur de Santiago, porque eso es falso. No se le puede decir que es narcotráficante, que es lo que dijeron, porque es falso. Hoy a la alcalde Aguilera se lo formaliza por tres delitos económicos. Cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La investigación, entre otras cosas, ha determinado que solo entre los años 2012 y 2017, el Edil recibió en sus cuentas personales depósitos por más de 283 millones de pesos en transferencias y en efectivo. Aquí hay dineros que no están justificados y que el señor Aguilera va a tener que responder ante la justicia. Lo que pasa es que Aguilera no deja pasar una, como se dice ahí, como el típico chileno, no deja pasar una porque el tipo es capaz de aceptar tecóimas hasta por 20 lucas. Entonces, claro, yo asumo que el tipo, primero que todo, conocía lo que estaba pasando y segundo, también tiene que haber aceptado dinero de estas contrataciones fantasma. Cohecho y pago de sobornos. Una de las principales aristas de la carpeta investigativa es determinar cómo se justifican los más de 283 millones de pesos en transferencias y depósitos en efectivo, aparte de su sueldo, que llegaron a parar a las cuentas bancarias del alcalde. ¿Recuerda a Roberto Martínez, el ex jefe de seguridad, quien fue detenido en un auto robado mientras compraba balas para el traficante que fue contratado en el municipio? Tras su detención, decidió cooperar con la investigación y en sus declaraciones comenzó a entregar las primeras pistas. El enriquecimiento ilícito del alcalde y las personas más cercanas a él viene por el lado de las licitaciones públicas. Las empresas adjudicaban las licitaciones por un sistema de diseño de bases de licitación a medida de la empresa y luego de eso, la gente de esas empresas le pagaban una coima al alcalde en efectivo. Y bueno, ya después se ha ido degranando el choclo acá y nos encontramos con esta tremenda maraña que hay, en donde Aguilera está recibiendo sobornos por todos lados, tiene un montón de dinero que no lo puede justificar. Según la investigación, uno de los principales cobradores a las empresas licitadoras y que depositaba el dinero en efectivo a Aguilera es el ex jefe de agenda del alcalde, Daniel García, quien también hoy figura como imputado en la causa. Frente a la pregunta si yo efectuaba depósitos en efectivo en la cuenta corriente del alcalde Aguilera, puedo decir que eso es efectivo. En todos los casos, fue usando dinero en efectivo que me pasaba el mismo alcalde Aguilera con el encargo de ir a depositarle. En ninguno de esos depósitos se trata de dinero que me hubiera entregado otra persona distinta a él. El problema es que distintos representantes de estas empresas declararon lo contrario ante la PDI. Aquí el ejemplo de uno de ellos, el dueño de una empresa que prestaba servicios de transportes para el municipio. Existió otra oportunidad, no recuerdo exactamente la fecha, donde Daniel García me pidió 5 millones de pesos, señalándome que yo tenía muchas facturas pasadas a la municipalidad y que iba a facturar entonces harto dinero, entonces me pidió esa cantidad de dinero para que tramitaran mi pago, señalándome como siempre, esta plata no es para mí, es para el alcalde. Así, gracias a la apertura del secreto bancario, la investigación logró determinar una serie de depósitos de dinero en efectivo a las cuentas de Miguel Ángel Aguilera, la mayoría de origen desconocido. Además, gracias a distintas alertas de la Unidad de Análisis Financiero de Chile. Hay días que ingresan tres depósitos de 5 millones de pesos, al día siguiente 28 millones de pesos, al día siguiente 25 millones de pesos. Entonces, no están justificados hasta el día de hoy. ¿Cómo se explicaría entonces, y tal como lo muestra esta tabla, que en tan solo seis días seguidos, el alcalde haya recibido depósitos y transferencias por más de 85 millones de pesos? Enriquecimiento ilícito Un ex concejal de San Ramón fue detenido por la PDI cuando intentaba salir del país. Iba a ser formalizado por casos de corrupción. Mayo de 2021, y el ex concejal de San Ramón, José Miguel Zapata, fue detenido por la PDI en el aeropuerto de Santiago, mientras intentaba huir del país con rumbo a Canadá, en medio de la investigación en su contra y Miguel Ángel Aguilera por los delitos de cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. En la audiencia se dictó prisión preventiva en su contra. ¿Qué relación tiene con el alcalde y la persecución del Ministerio Público? El concejal José Miguel Zapata, quien tenía una empresa, donde estaba su familia, algunos amigos, que prestaba asesoría y también ganaba licitaciones dentro del municipio. Siendo el concejal y además teniendo un puesto en el gobierno regional. A mi juicio es una relación bastante estrecha y de confianza. No solamente pertenecían al mismo partido, el Partido Socialista, sino que además Zapata desempeñó un cargo de confianza dentro de la municipalidad, que era secretario de Planificación Comunal, donde precisamente él realizó las bases de las licitaciones que fueron finalmente adjudicadas a su empresa. José Miguel Zapata fue mano derecha de Aguilera como secretario de Planificación Comunal de San Ramón, diseñando bases para licitaciones millonarias, de las cuales aprobó siendo concejal. Luego, en 2015, se fue a trabajar al gobierno regional como jefe de la División de Análisis y Control de Gestión, desde donde después se enviaban los dineros para pagar dichos proyectos municipales. El problema es que, según indica la investigación, entre los años 2003 y 2017, su empresa, AEIS, se ganó siete de esas licitaciones. Y lo más grave es que, al ganarse y adjudicarse las licitaciones, él no ejecutaba las obras. Por tanto, percibía esos dineros y esas obras eran postergadas. Con la apertura del secreto bancario, la Brigada Anticorrupción Metropolitana de la PDI logró hacer una trazabilidad de los millones adjudicados por la empresa del concejal Zapata y el presunto destino de parte de ellos. Por ejemplo, en una licitación ganada en 2014 por un monto de 42 millones de pesos, se determinó que, el 4 de diciembre de dicho año, Zapata giró 15 millones de pesos en efectivo desde la cuenta de la empresa. Y ese mismo día, el alcalde recibió en su cuenta personal un depósito en efectivo por 9 millones 900 mil pesos. Luego, el 9 de febrero de 2015, Zapata giró 4 millones de pesos en efectivo desde la cuenta de la empresa. Y ese mismo día, Aguilera recibió en su cuenta personal 4 millones con depósito en efectivo. Más tarde, el 25 de febrero de 2015, desde la cuenta de la empresa, el ex concejal Zapata retiró 10 millones de pesos en efectivo. Y ese mismo día, en su cuenta personal, el Edil recibió el depósito de 9 millones 900 mil pesos en efectivo. Y así, la investigación realizó un detallado seguimiento de cada licitación, giros desde la empresa favorecida y depósitos en efectivo en la cuenta personal de Miguel Ángel Aguilera. Hechos que previamente encendieron las alertas de la Unidad de Análisis Financiero de Chile debido a depósitos en la cuenta del alcalde entre 2012 y 2017 por más de 283 millones de pesos que no se condicen con su perfil comercial ni ingresos como funcionario público. Ingresaron dineros en forma de exceso sin justificar a la cuenta personal de Miguel Ángel Aguilera. Zapata le hacía transferencia inclusive a Aguilera en sus cuentas personales hacía transferencia de Aguilera Zapata, Zapata Aguilera. Inclusive, nosotros teníamos antecedentes de que hasta la señora de Aguilera estaba recibiendo plata y boleteando con boletas falsas. En la audiencia de formalización de Zapata se dio cuenta por el fiscal de las transferencias de cuentas personal de Zapata a la cuenta personal de Aguilera que provendrían precisamente de las licitaciones a la empresa de Zapata. Durante días solicitamos una entrevista con el alcalde Miguel Ángel Aguilera. Queríamos conocer cuáles son sus explicaciones previas a esta formalización en su contra. Incluso llegamos hasta el mismo municipio para intentar hablar con él pero no estuvieron dispuestos a conversar con nuestro programa. Quien sí lo hizo fue el nuevo abogado del alcalde quien tomó su representación legal hace algunas semanas. Ahora, la relación del señor Zapata con el señor Aguilera bueno, es una relación de cercanía ¿cierto? Se conocían los dos son militantes del Partido Socialista ¿cierto? Si uno analiza la información y el cruce de información ellos constantemente estaban realizando actividades para el Partido Comunista. Muchas de esas actividades también se financian con recursos propios. ¿Ya? Usted puede ver inclusive en la carpeta donde el señor Aguilera le hace transferencias de fondos al señor Zapata para efectos de hacer actividades de orden político y hay correos electrónicos ¿cierto? Arrienda el hotel hay que hacer los volantes ¿cierto? Invitar a la gente a un almuerzo entonces hay una actividad afuera del contexto municipal. Asegura que los depósitos corresponden a dineros personales de ambos acusados para financiar actividades del partido y políticas. Dice que las licitaciones se ajustaron al reglamento y que la empresa Zapata se la había traspasado a terceros para la fecha de adjudicaciones de proyectos y pago de dineros. Ahora ¿qué es lo que haya hecho el señor Zapata ¿cierto? En el tema de las licitaciones y los cobros cuando trabajaba en el gobierno regional ¿cierto? En el gore o en la municipalidad tampoco es responsabilidad de mi representado porque mi representado no participa en ninguna de las adjudicaciones de la empresa del señor Zapata ¿como alcalde no estaba en conocimiento de esas adjudicaciones? Pero es que a él le llegan los decretos él no tiene ninguna participación en las licitaciones para eso hay un comité de adjudicación En ese momento no tenía como decir como ah mire la licitación listo se la adjudicó ah la empresa es mi amigo No pero si él no tiene conocimiento de hecho la empresa cuando todas las adjudicaciones la empresa ni siquiera estaba en nombre del señor Zapata estaba en nombre de un tercero que ni siquiera en la esposa del señor Zapata Después de una conducta que ha tenido el señor Aguilera en este tiempo de negar todo y finalmente las pruebas van diciendo lo contrario creo que él debe haber estado me atrevería a decir que él había estado al tanto de todo esto Él en el consejo no da explicación a alguna de los delitos que se le están disputando Él a través de la prensa y de videos que en sus redes sociales realiza lo que dice principalmente es que esto es una maniobra política que busca perjudicarlo Llegamos hasta la comuna de la reina específicamente a las afueras de este exclusivo condominio en cuyo interior en el año 2016 el alcalde Aguilera junto a su esposa adquirieron una casa valuada en más de 300 millones de pesos el problema escuche bien 117 millones de pesos fueron pagados en efectivo hoy el alcalde es investigado por cohecho y enriquecimiento ilícito ¿qué relación tiene eso con esta casa? Nunca ha podido aclarar por qué en su escritura que es un instrumento público antenotario que todos podemos acceder a él ¿verdad? ¿por qué en la escritura se señala que él pagó en efectivo y al contado y en ese acto un pie de 100 o 120 millones de pesos ¿verdad? Nunca ha podido señalar de dónde lo sacó vendió una propiedad él es dueño de acciones lo tenía debajo del colchón nunca ha podido aclarar en definitiva de dónde sacó esos recursos y por ende todavía nos debe una explicación al respecto del enriquecimiento que estaba teniendo Miguel Aguilera principalmente en la compra de una de sus viviendas se traslada de su propiedad de la Florida al sector alto de La Reina con una propiedad evaluada sobre los 14.000 UF que además se implementa con un monto muy parecido en un tercer piso en piscina en mueble pero lo que llama más la atención es la forma en que él adquiere esta propiedad Según la investigación entre enero de 2015 y marzo de 2016 Miguel Ángel Aguilera recibió depósitos en efectivo y transferencias bancarias a su cuenta personal por un monto total de 117.404.392 pesos los cuales son parte de la investigación en su contra y que coincidirían con los realizados por su ex cobrador Daniel García y su amigo y ex concejal a cargo de las licitaciones José Miguel Zapata según el abogado defensor estos 117 millones de pie se justifican por la venta de una casa del alcalde y el resto del pago de 222 millones corresponden a un crédito hipotecario de un bien raíz que tenía el señor Aguilera que el contrato promesa es del 2014 cierto y se materializa la venta post 2018 se le adelantaron al señor Aguilera 140 millones de pesos y esos 140 millones de pesos el comprador se los fue pagando en cuotas y esas cuotas nosotros se las fuimos transfiriendo a la inmobiliaria durante 2014 hasta el 2016 y esos son los flujos que generaron y que son los flujos cuestionados que son los 100 millones de pesos una investigación realizada por Ciper Chile reveló que en la carpeta investigativa existe el registro del conservador de bienes raíces y que la propiedad que hace alusión el abogado fue vendida recién en agosto de 2019 o sea tres años después de que Aguilera adquiriera la exclusiva Casa de la Reina en otras palabras el alcalde tendría que haber comenzado a recibir depósitos por el pago cinco años antes de cerrar el trato además señalan que en el expediente de la Brigada Anticorrupción de la PDI se estableció que las personas representantes de la sociedad que aparece comprando la Casa de Aguilera La Florida en 2019 registran condenas por el delito de estafa en carácter de reiterada estas mismas personas figuran en una querella presentada por el servicio de puestos internos por haberse organizado criminalmente constituyendo 55 empresas de papel y facilitar 37.527 facturas falsas a ocho contribuyentes distintos por operaciones comerciales que nunca habrían realizado entonces no están justificados hasta el día de hoy a pesar de que él ha dicho que era una promesa de compra venta lo cierto es que eso no ocurrió porque el movimiento bancario que puede detectar la Contraloría es que durante la última semana previa a la firma ingresaron dineros en forma de exceso sin justificar a la cuenta personal de Miguel Aguilera si está todo tan claro y se descarta todo ¿por qué entonces va a haber una formalización por los presuntos delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito? bueno yo me parece que ha habido un tratamiento de la información con sesgo confirmatorio con un sesgo de el señor Aguilera tenemos que encontrar los responsables de algo yo no estoy acá apuntando ni al Ministerio Público pero me parece que hay antecedentes que han sido relevantes en la causa y que han sido omitidos ¿entonces estaría siendo irresponsable el Ministerio Público? yo creo que el Ministerio Público la formalización primero es una comunicación acá nadie está diciendo que él es culpable o inocente creo sí que el Ministerio Público debiese considerar los antecedentes que se han ido entregando y a nosotros nos encantaría que modificara cierto el criterio que ha tenido de realizar una formalización la información de depósitos transferencias trazabilidad del movimiento de las cuentas bancarias declaraciones y pruebas son sólo parte de lo contenido en la carpeta investigativa que además cuenta con seguimientos y escuchas telefónicas que serán expuestas en la audiencia de formalización en contra de Miguel Ángel Aguilera y su amigo el ex concejal Zapata que hoy se encuentra en prisión preventiva es recién el comienzo de un largo juicio por delitos económicos en donde la palabra final la tendrá el tribunal el comienzo de un largo juicio